Cuando me dijeron que tenía un donante, no me lo podía creer. Estoy muy agradecida al donante y a mi doctora, que es una persona que se entrega mucho, tiene mucha empatía con sus enfermos y es muy cariñosa. Lo que más destaca, Inmaculada, es el compromiso que tiene con sus enfermos. Gracias, Inmaculada. Como reciente emprendedora tenía muchas dudas. Era ya mamá de dos niños y me quedé embarazada por tercera vez. En mitad del proceso sufrí un atropello. Estaba muy preocupada por el bebé y no podía prácticamente moverme. Y pensé en dejarlo todo. Álvaro me ayudaba desde el Info con toda la parte de mentoría empresarial, pero se volcó a 100% con mi situación personal. Solo tengo agradecimiento hacia él. Para mí ya es una relación de amistad. Gracias, Álvaro. Con más de 30 años, empezar de cero y cambiar de profesión, para mí era muy difícil. Hice un curso del SEF y ahí conocí a Pilar, mi profesora, que significa mucho para mí. Me ayudó, me orientó y me hizo creer en mí. Ahora tengo un trabajo nuevo y estoy muy feliz. Para mí es un cambio de vida. Pilar para mí significa entrega. Gracias, Pilar. Yo he hecho varias prácticas, pero este es mi primer trabajo. Me gusta hablar con la gente y me gusta mucho mi trabajo. Yo, como hasta pata que soy, me dedico a cerrar el grupo de visitantes de los fines de semana. Sinceramente, Carmen es una persona súper maravillosa, súper divertidísima. Para mí, trabajar es una ilusión todos los días. Gracias, Carmen. Pues verla ahí ingresada tan pequeña es muy duro y, claro, un hospital para una niña de seis años es bastante aburrido. Un día aparecen por ahí los payasos de Pupa Clown, con su magia, su música, y parecía más que estábamos en un cumpleaños de los niños de su cole que en una planta de oncología infantil. Lo hacen todo muchísimo más fácil. Estando Valeria con los payasos transmite mucha alegría y a mí como madre me hace feliz verla así. Gracias, Pupa Clown. Ilusión, compromiso, entrega. Todos son valores que definen la Navidad. Pero aquí, en nuestra región, en nuestra gente, permanecen todo el año. La Navidad cree en la región de Murcia, gracias a ti. Feliz Navidad, Gobierno de la Región de Murcia.